¡Ah! ¡Hola! Estoy buscando algunos primos, así que tomen su tableta porque cuando los encuentren van directo a la aplicación Zoom. Ahora, échannos un vistazo. ¡Ajá! ¿Saben quién es esta? ¡Tiene un bebé en sus faldas! ¡Es mi tía y mi primo! ¡Ah! ¡Es muy lindo como yo! ¡Ah! ¿Saben quién es él? ¡Bono Araña! ¡Hola, primo Foto Araña! ¡Yeah! ¡Gracias por ayudar! ¡Adiós!